Hola, hola, ¿cómo están? Acompáñenme a buscar las cositas para mi nuevo proyecto. Encontré estas casitas hermosas que tiene el Doratry, las he sacado creo que ahora por época de Easter. Cada una viene con un mensaje muy bonito, son unas casitas pequeñitas. También encontré esas cruces que cada una viene con un mensaje en distintos colores que me encantaron. Voy a agarrar una de estas maderitas que están en la sección de craft, pueden ser las circulares o estas que parecen blonditas, me gustaron mucho. Y estas otras maderitas que también me quedaron de un proyecto anterior. Miren qué bonitas las casitas, son como joyeritos para guardar rosarios, cadenitas, cosas pequeñitas, ¿verdad? Así es la crucecita, está en maderita, muy bonitas en realidad, cada vez mejoran más, ¿verdad? Voy a pegar las patitas, puse en cada lado cuatro, la altura depende de cómo ustedes la quieren poner. Yo puse cuatro en cada lado, un hot glue y más o menos es así como queda, ¿ves? Como una mesita, un altarcito, ¿no? Como diríamos en nuestros países, un altarcito. Lo pegué bien y después pasé a pintar la mesita. Pink Cameo, es este color que me encanta, combina con las rosas que tiene la cruz. Y las patitas les puse marroncito para que también combine con todo, pues, ¿no? Y más o menos ese es el resultado, va pegando la cruz ahí, queda bien segura, bien firme. Y si ustedes desean, pegan las casitas. Esto es solo una idea, espero que les guste. Así es como quedó, es perfecto para regalarle, pues, a un ser querido, a una persona especial. Miren los mensajitos que tiene. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo proyecto. Cuídense mucho. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!